Para tu amor Un corazón que se muere por dar amor Que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina Una luna, un arco iris y un clavel Tengo también un corazón que se muere por dar amor Que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar lo que siento Porque tu dolor es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con el corazón De enero hoy Con el siento Gracias yo te doy A ti mi amor Cuando tu llegues al mundo Será una nueva sensación Cómo será Si será tarde o temprano A mí ya no me importará Cómo será Serán tus ojos mi esperanza Y mis brazos tu mejor mansión Te pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Te pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Coruña Cuando tú llegues al mundo Me pararé en otro lugar Para observar Cómo es posible amar tanto a alguien Y transformar mi corazón En un frágil cristal Serán tus ojos mi esperanza Sí Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Me pregunto cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cómo será tu mirada y la mía? Te pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un as de luna Sobre el mar Como un as de luna Sobre el mar Me pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cómo será? Pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cómo será tu mirada y la mía?